Esto es en la salida de San Juan Vallejuelo, donde los municipios de este sector de los Mojao están incendiando neumáticos por arreglo de las calles en este sector. Esto es en la salida de San Juan Vallejuelo, específicamente antes de llegar al puente, donde los municipios han estado incendiando neumáticos en reclamo del arreglo de las calles. Aquí vemos al coronel quien está dialogando con una de las personas de los manifestantes quienes exigen el arreglo de estas calles. Están llegando a un acuerdo para que apaguen la goma que está incendiada en estos momentos. Vemos miembros de la policía quienes están apagando también estas gomas. ¿Quién es el presidente de la Junta de Vecinos? Emanuel, es un abogado. ¿Dónde está Emanuel? Ahí ya que está, nos estamos allá en el barato. Moverte, búscame a Emanuel, nos estamos allá en la oficina. ¿Cuál es el ingeniero que está en el barato? Porque hay tres ingenieros diferentes, yo lo hice a los tres ayer. Me dieron que hasta que no hay una orden, yo no lo puedo mover. No, vinieron cuando guardaron aquella calle. Llámame ya a la Junta de la Junta para que me digan cuántas calles son. ¿Cuál es la Junta de Vecinos? Vamos a ir de nuevo, de nuevo, señores, escuchen con el jefe. Vamos a ir de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo.